A ver, ¿ese qué es? ¿Qué es este? Este es mezcal Es mezcal, sí Yo pensé que era ipazote, pero no No, 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 pero viene curtido con la misma raíz del maguey Te pusieron raícitas de maguey y agarró este color Agarró el color Ándele Está sabrosote Ah, yo pensé que me lo hueliera por suave donde, pero bueno Ya no más, paisas Ya no más A ver, ¿me serés? No, él es el que lo va a ver A ver, vamos a, vamos a acatarlo Es una catarra Ah, su madre Ah, deli Ah, agarréme que me amarre Agarréme Es de una cuadra Ah Ah, su madre Anda, Padre Santo ¿Y este cuánto tiene de ahí, ya que lo hiciste, compadre? No, tiene algún mes y medio ¿Lo hiciste? Un mes y medio Ah, su madre Uff Pero es también un cerillo Anda, bárbaro Está bien hecho, güey Júntate Júntate Anda, ya no más Ya no más, paisa Ya no más, este es fuego ¿Verdad? Este es el bueno Anda Anda, mi hijo Esta peinadera Ahí está, paisa Es el mezcal de aquí del venado Teñido Teñido Hijo de Dios Está infame Este es fuego Sí, gracias A ver, agarra Meneámelos Y ya no más Y ya no más Ya me hizo sudar ¿Puede la madre? No, está bien bueno No, me dijo Está bien bueno No, mi hijo Está bien bueno Ya me hizo sudar Ya me dieron válidos Este está bueno Para llevárselo ¿Cómo se llama? Al doctor Ah, sí A llevárselo al doctor Mira no más Mire Y con esa raízita Se agarra así Mira no más, paisa Este es el vino Aquí estamos en el venado Es la raíz ¿De cuál es la raíz De qué, compadre? A ver Esta raíz El que sabe, sabe Es que está completamente Es el romero, jovencita ¿Es el romero? Paso Pero bueno Ochalla en el monte está en el monte Sí Y ese Esto queda blancote Ay Es de todo su color Sí, todo pinta ¿Todo? ¿Y esas barritas de qué son? De maguey ¿De maguey? Son raíces Ah, son las raíces Dice que tomamos Tiene un vaso Ayuda Órale, aquí las tiene Órale No, pues está Faso, madre Sí parece canela A mí como sí Canela que me hace bailar ¿O qué? Es que bárbaro Faso, madre Ay Pues vean nada más Con esta bella y hermosa Panorámica Aquí del venado Vean esta hermosa Y bella panorámica Ya que me acabo de abigotar Un Un buche Un taguarnichi Un piripituchi De ese mezcal ¿Ya lo provoco? Sí Y aquí estamos nosotros Miren Sí Le queda así como aceitito ¿Verdad? Pónganlo No, no, le va a quebrar Y ahí está ¿Limpio verlo? No No, nomás dejé eso Miren Vean las puertitas El chel Miren Tenga la medida No, ya no quieren Ya sudaron Miren Miren No, no, ya si tomamos Nosotros nos vamos a un barranco Miren el chel Ya el chel Dijo Y este es mío Ahí está No, no, no Se nos puede ofrecer ahorita Para el piquete de la crama No El chel Dice El chel Ya se aguardaría Dice Venga las rayitas Ahí están las rayitas Ándele Con todas las rayitas Porque se le pinta mucho Poquito, ¿verdad? No, así como allá va normal Así como allá está listo Este es para otro Que consiga por ahí Pero no le eche ya Ah, está bien Sí Que se llama normal Ándele pues Que vaya bien Ya nos vamos ahorita No nos ayude No quiso que le ayudaran A meter su mandadito No, no, no Dejame a meter ella Es que no se lo pide A caminar A caminar No más que pues Hay sesquitas Oye, de que hay Que me acompañe Para no engarruñarse Abuelita Sí, pues oiga Hace falta de sesquitas Sí Ándele pues Ya nos vamos No los ayude Muchas gracias Que les vaya bien ¿Ve? 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 ¿Ve?